Onda, aquí Arnulfo el Duende haciendo un nuevo gameplay A ver, pateame, pateame perro, te voy a esquivar Ahora sí métete con alguien de tu tamaño hermanito Ahora sí, ¿verdad? Ah, qué asco güey, estoy usando tanga Este duende, para los que no lo conocen, se los presenta Es Arnulfo el Duende Eh, Arnulfo saluda Hola, hola Ya se conocieron Quiero hacer hoy algo que me han pedido mucho, ¿no? Jugar con un duende Muchos de ustedes me han preguntado Oye, ¿cuál es la diferencia entre, no sé, un jugador normal, un duende? Y hoy vamos a estar probando, pues, esto del mundo duende, ¿no? Pero, no lo vamos a jugar así O sea, ¿de qué te sirve ser un duende? Necesitamos reclutar un ejército duende Vamos a buscar a más duendes Tengo que dejar de decir duende Duende, duende, duende Oh, lo borgo A ver, vamos a aparecer un duende A ver si sale esto bien Debería estar por aquí Una, dos y pum Ahí está, ahí está, ya sacamos uno Ok, voy a sacar otro Ok, ya sacamos dos Tres Ok, voy a sacar, voy a sacar cien Cien duendes Salgan, perros, salgan Ahí, está armado Está armado como un cholo A ver, ¿cuántos puedo armar? ¡Wey, qué onda! ¡Ay, no! Tranquilícense Tranquilícense ¡Wey, qué onda! Ya vimos que si apareces a muchos Empiezan a pelear entre ellos A ver, este sigue vivo Este está bien Tú no eres agresivo, ¿verdad? Está bien, vamos a seguir apareciendo más duendes Tenemos que aparecer cien A ver qué es lo que pasa Estamos apareciendo muchísimo No se vayan a pelear, por favor No se vayan a pelear Son muy locos los duendes Ok, creo que ya estamos llegando al límite Ya llegamos a cien Ahí está, cien duendes aparecidos Spawneados Esto es lo más loco que he visto en mi vida Es lo más loco que he visto en mi vida Voy, cien duendes Un ejército de duendes Es lo que tenemos a nuestra disposición Y ahora sí, lo que quiero hacer es Sacar las cinco estrellas, ¿no? Vamos a hacer una guerra de duendes Una guerra duendesiana Esa palabra no existe Pero Pues suena chida Ya tengo cinco estrellas Tengo cinco estrellas Vamos a ver qué es lo que pasa Yo creo que se puede trabar el juego Hay que tener cuidado Que obviamente GTA no está listo Para tantos duendes Contra la policía A ver, vamos a ponernos una metralletita Que es la que están usando todos Ya nos van a empezar a disparar los policías Ahí vienen, ahí vienen Los quiero bien al tiro Los quiero al tiro, amigos A ver si no se traba Ya reaccionaron Abra fuego Abra fuego, perros ¿Qué están haciendo? Se están matando entre ellos No, la policía, tontos Son como que tontillos, ¿no? Dispárenle a ese señor No sé quién es, pero dispárenle O sea, los duendes se matan entre ellos ¿Quién es el peor enemigo de un duende? Un duende ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Se están matando entre todos Está bien Esto no es lo que esperaba del experimento ¡Ah, este me dispara! ¡Mira! ¿Quieres dispararme, perro? Si yo soy tu creador, güey Yo te saqué aquí a la vida el GTA Vámonos de aquí Este experimento no era lo que esperaba Vámonos, vámonos, vámonos Ya me está protegiendo Este es mi guardaespaldas Perfecto Síganme, síganme, síganme Me están siguiendo Aquí viene la policía ¡Al piso, señores! ¡Al piso, señores! ¡Team duende! ¡Team duende! ¡Arriba! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que ya subieron Hay que seguir experimentando con los duendes A ver qué otra cosa se me ocurre hacer Está bien Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Pero Muchos de ustedes van a querer saber Qué pasa si metes a 100 duendes En una alberca Esto es muy raro, ¿no? O sea, la verdad Nunca había escuchado algo por el estilo 100 duendes en una alberca O sea, güey No tiene nada de sentido Pero A mí me vale madres Vamos a hacerlo igual Ya, ya pusimos uno Vamos a seguir poniendo más Ok Vamos a poner a 100 ¿Qué está pasando, bro? A los duendes no les gusta el agua Vean, se salen, se salen Si los mete, se salen Quédense adentro ¡Es una orden! ¡Ustedes trabajan para mí! Ah, miren Ese sí me obedece Ese sí me obedece ¡Métanse! Ahí está Ya tiramos a uno ¡Métanse! Es un experimento ¡Ah, qué onda! Ya se pusieron violentos Son bien agresivos los duendes No te dejan hacer experimentos, ¿no? Luego, luego te quieren matar Pero lo bueno es que tengo a mi guardaespaldas privado ¿Qué es él? ¡Ah, no! Ya le dieron, le dieron a mi guardaespaldas ¡Dales, dales! Para eso te pago, bro O sea, este señor trabaja para mí El de la armadura Bien hecho, bien hecho Buen trabajo Sigue haciendo lo tuyo Sigue haciendo lo tuyo Aplacan Que se aplaquen Que se aplaquen Ese duende no es agresivo Listo, a ver Esto estuvo medio feo Pero, pues, es lo que pasa, ¿no? Ah, ahí hay un oculto Hay un oculto ¡Ah, quieres pelear! ¿Quieres pelear? Está aplicando la del ocultín ¿Qué onda cuando les disparan, no? Como que se les alarga el cuerpo Ya, ya, ya murió Totalmente sospechoso Aplácate No, ya, ya, ya quedó Ya quedó Oigan, ¿y dónde quedó el de la armadura? Ah, miren, aquí hay más duendes Estos no son agresivos Perfecto Creo que, ¿saben cuál es el error que estoy haciendo? Es que los estoy apareciendo mal Si se dan cuenta aquí los estoy spawneando Vean, 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 vean Ya son muchísimos Ahora sí son muchísimos No se alcanza a ver muy bien, ¿no? Porque tengo ahí el menú Que cubre toda la pantalla Pero es necesario Necesario para ver Vamos a poner hasta que el juego se trabe, ¿no? O sea, vean Ya van más de 200 Voy a seguir poniendo más y más y más y más y más Solo quiero ver cómo se ve esta escena Va a estar bien maldita A ver, ¿qué onda? ¿Qué asco, güey? Está todo lleno de duendes O sea, te metes Y hay muchísimos duendes Y todos intentan salir al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que no les gusta estar aquí en la alberca A ver, quítate hermanito Déjame también a mí salir ¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta Que mi error es ponerles una metralleta Aquí le voy a poner un armed Que es sin arma Y ahora sí voy a poder hacer el experimento bien O sea, vamos a ponerlos aquí Ahora sí, vamos a ponerlos acá todos Y vamos a ir nadando, ¿no? Poco a poco en la alberca para llenar todo Que si quiero que se aplaquen Que ahí se quede nadando No les gusta nadar, ¿no? A los duendes irlandeses no les gusta nadar ¿Quién lo diría? Son alérgicos al agua en general, ¿no? Odian el agua O sea, estoy apareciendo muchísimos Vamos a llenar todo esto de duendes Todo lleno de duendes Este gameplay no tiene nada de sentido No sé por qué estoy haciendo esto No tiene nada de sentido ¡No! Siempre se enojan Siempre se van corriendo ¡Ches duendes! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡No vuelvan nunca a mi canal! Último video con duendes Púdranse en el infierno ¿A qué dónde están huyendo? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Si vieron cómo se van todos Estoy manejando una moto con fuego ¿Saben qué? Vamos a atropellarlos Por aquí van Ahora sí, perros Ahora sí Me las van a pagar Por no meterse a la alberca Por arruinar mi gameplay Yo pensé que iba a pasar algo épico Y no Lo único que pasa es que salen corriendo Es como una plaga de duendes Y esto Todo esto es mi culpa Lo admito Es mi culpa Es mi culpa, güey Ah, ¿qué onda? Y causó un incendio ¡Ay, un calvo! Un calvo corriendo ¡Corran! Esto en vez del planeta de los simios Es como el planeta de los duendes O sea, vean cuántos van Están bien extraños Y ya que te acercas Se empiezan a transformar Qué raro, ¿no? ¿A dónde están huyendo? Un intento más Un intento más Voy a poner aquí a muchísimos duendes Vamos a poner aquí a muchísimos duendes Ok El mapa está todo lleno de puntos Cada punto es un duende Literalmente Cada bolita azul que ven es un duende Representa un duende en el juego Está medio extraño, ¿no? Que sean tantos Esto la verdad nomás lo hago para desquitarme, ¿no? Me quiero desquitar Chequen todos los duendes que puse Son muchísimos Y hace rato estaban corriendo Pero sin motivo Ahora sí les voy a dar un motivo Para que corran por su vida Vamos a ponernos el lanzacuetes Y ahora sí a correr, perros A correr Corran por su vida Corran de mí Qué onda, vean cuántos son, güey Hasta como que se transforman, ¿no? O sea, están bien raros los monitos Se van transformando Si vieron como un... Una cosa toda deforme Miren, miren ese, miren ese duende Ya causamos un bug en el juego Había un duende de cabeza Era ese Ese era el duende de cabeza Había un duende como todo extraño Se está trabando el juego Se trabó el juego Sí, ya se trabó Es que son muchísimos O sea, realmente esto no está bien GTA no está listo para tantos duendes en su juego Hasta aquí voy a dejar este experimento Espero que te haya gustado Si quieren más videos haciendo experimentos Díganme en los comentarios Que voy a estarlo leyendo Y voy a hacer cada experimento que me digan Bueno, no cada experimento, pero alguno Y suscríbete si no estás suscrito Hasta luego Adiós Adiós Chau.